34 años me abandono, era maestra, y mi padre campesino, no tengo ningún problema con eso, y he podido progresar. No, a ver, ¿por qué? Bueno, sí, moción, diga usted, señor. ¿Te crees presidente o qué? A ver, solamente voy a pedir orden y aclarar lo siguiente, en virtud de la moción... Amigos, lo sacaron de quicio, este personaje perredista, Guadalupe Acosta Naranjo, un sepulturero del PRD, reventó en la sesión del INE. Una semana se la estuvo guardando Gerardo Fernández Noroña, porque el día de hoy, allá en la sesión del INE, Noroña lo dejó hablando solo. Bien merecido, porque la semana pasada, Guadalupe Naranjo, lo aludió, lo atacó, a sabiendas de que Noroña ya no iba a poder defenderse después de utilizar el tiempo reglamentario. Noroña lo ha explicado, cómo funciona dentro del INE, tienes un tiempo, unos 8 minutos reglamentarios, en donde no pueden haber alusiones, y si las hay, ya no puedes responder si se acaba tu tiempo. Esto fue lo que le hicieron la semana pasada a Gerardo Fernández Noroña, él se la guardó, dijo, está bien, perfecto, no pasa nada, me va a tocar. Ya ajusté cuentas, dijo Noroña, porque Noroña no se toca, escribió en sus redes sociales. Entonces, lo que ocurrió dentro de esta situación fue que Noroña le tocó una fibra muy delicada a ese perredista. Dice Nacho Rodríguez el Chapucero, Gerardo Fernández Noroña, tunde al perredista Guadalupe a Costa Naranjo durante la sesión del INE, lo acusa de traidor a la patria. Y es ahí, es esto lo que más le ardió, donde señala Noroña su origen. Noroña básicamente lo arropó hace mucho tiempo. Y ahora el tipo es millonario, porque en ningún momento lo desmiente. ¿Es millonario? ¿A costa de qué? De las sobras que le avientan los partidos políticos como el PRI y como el PAM. Pero bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Noroña y posteriormente vamos a escuchar también la parte, cómo quedó el tipo dentro del INE completamente alterado y hasta se agarró con los otros diputados, con Sergio Gutiérrez Luna, por ejemplo, porque no buscaba ni su esquina. Escúchenlo. Había un joven que tenía un origen muy humilde, muy humilde, era muy, muy pobre, huyó de la pobreza de Nayarit, de Mochis a Nayarit, ahí se fue a vivir ante la necesidad. Y yo lo conocí porque formaba parte del… se formó en el movimiento revolucionario Punto Crítico. Tuvimos una relación muy cercana, era tan modesto su ingreso que llegó a quedarse en mi casa. Cuando venía a sesiones del PRD, viajaba en autobús porque no tenía dinero para viajar en avión. Hoy es millonario, se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder. A un traidor a la izquierda, a un traidor a su origen, a un traidor al pueblo, no lo considero mi par de ninguna manera. Y es muy lamentable, es muy lamentable que un traidor a la patria pretende injuriarme aquí impunemente. Bueno, pues aclaro en el punto que estoy de acuerdo y aclaro que me da tristeza. Fíjense que en las familias ricas se tiene un chucho para cuidar la casa y en las pobres también, en las pobres también. Yo no puedo meterme en la cabeza de quien hace esa tarea, pero que un ser humano cumpla esa función de defender a la casa del PRI, el PAN, que lo oprimió y que lo asesinó, es gravísimo, gravísimo, lamentabilísimo. Y yo las expresiones que vengan desde un chucho no las voy a atender. Muy bien, esto es lo que comparte el Chapucero. Sin embargo, el mismísimo señor Guadalupe Acosta Naranjo en sus redes sociales escribe, el ciudadano Fernández Noroña vuelve a defender al patriota Bartlett, después insulta e insulta, y luego anuncia que como no lo merezco cada vez que yo hable valientemente, se saldrá de la sesión. No, pues así como va a ser campeón de debates, que no da, escribió el señor Guadalupe Acosta. Y sube el video, él lo secciona también en varias partes, en donde pues podemos notar la frustración de ya no poder decirle a Noroña de frente lo que estaba pasando dentro de su corazoncito muy roto, por lo que Noroña le había dicho. Escúchenlo. Viene aquí a injuriar a mi persona y a un patriota como Manuel Bartlett, que en los últimos 20 años de su vida ha defendido a la industria eléctrica y petrolera como nadie. Cada que haga uso de la palabra tomaré mi libro y me iré a la plaza de esta explanada a leer y luego regresaré a continuar con la sesión. Quise hacer esta aclaración que me parecía necesaria y pertinente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más en esta ronda en lo general? Mire, siempre los cobardes huyen y hay uno que está corriendo aquí en mi intervención de la sesión pasada. Nunca lo mencioné por su nombre. Me refería a sus dichos, que por cierto, yo no comencé esa discusión. Él fue el que metiéndose en un tema, como hoy, que no tenía nada que ver con el debate político, intentó, pues, injuriar a nuestra coalición y a nuestra persona y, pues, obtuvo una respuesta. No quisiera dejar de responder a algunos de estos temas, porque es muy lamentable, porque el señor se la pasa agrediendo, insultando, poniendo apodos, no llegando al debate sustantivo. Bueno, algunas precisiones, el señor no es fundador del PRD. Él llegó después. Él no fue miembro de la convocatoria que se hizo un 28 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que firmamos 300 personas, entre otras yo. Yo soy convocante a la fundación del PRD a mis 24 años de edad que tenía. El señor no existía en ese momento. Ni fue miembro del primer Consejo Nacional, ni del segundo, ni del tercero. Llegó después. Qué bueno, el partido siempre estuvo abierto a estas cosas. Primera cosa, él no es fundador del PRD. Segundo, no lo aludí. Ahora sí lo aludo, aunque sé que no tiene ninguna validez una evaluación personal por el reglamento que aquí tenemos y que él ya conocía. Digo que venía de nuevo, no, él ha sido representante aquí. Alguna vez hubo un pequeño incidente porque tuvo que salir todos los consejeros cuando el señor no se quiso poner el cubrebocas contra las normas que existían de sanidad en medio de una pandemia terrible. Y que él, junto con el doctor Gatell, entre otros, ese doctor que pasará a la historia por su ineptitud, por su manera en que condujo un tema tan delicado, pues hacían propaganda para que no se pusiera la gente cubrebocas. Aquí el INE tuvo que suspenderse, los consejeros salirse, porque el señor no lo quiso hacer. No, no, ningún novato. Lo que pasa es que nunca lee el reglamento interno que nos rige en los debates. Tercero, sí, sí vengo de una familia humilde. ¿Y cuál es el problema? Vengo de un pueblo de Juan José Ríos, Sinaloa, madre de, mi madre a quien le tengo enorme cariño y que hace 34 años me abandonó. Era maestra. Y mi padre, campesino, no tengo ningún problema con eso. Y he podido progresar. No, a ver, ¿moción por qué? Bueno, sí, moción, diga usted, señor. ¿Te crees presidente o qué? A ver, solamente voy a pedir orden y aclarar lo siguiente. En virtud de la moción que hace el representante del PRI, que además es correcta, literal, del reglamento, y habiendo dado la oportunidad al diputado Noroña, haremos lo mismo y solicito en adelante, como siempre lo hemos hecho, apegarnos al tema que nos ocupe en el momento de la discusión. Gracias por la moción, diputado Gutiérrez. No he hecho la moción. Digo, es de orden también, ¿no? Bueno, pedirle a usted, presidente, que llame al orden al compañero, en primera instancia, que no interrumpan y tome decisiones que no le competen. Aquí hay una presidenta que es la que conduce la sesión, se lo informo. Y en segundo lugar, pedirle que lo llame al orden para que se tenga el tema y que deje de hacer alusiones personales. Gracias, de igual manera la recibimos. Tómala, pues ahí está, mis amigos. Casi se infarta el señor Guadalupe Acosta Naranjo. Pero, obviamente, luego le dijo a la presidenta, claro, pues así como hicieron la moción, ¿por qué no pidieron moción también para Noroña? Moción de orden para Noroña, bla, bla, bla. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que pasó, porque el debate se calienta en exceso debido a las artimañas del PRIAN, debido a las mentiras que ellos dicen. Como diría nuestro presidente, calienta, eso sí calienta, porque no es justo que se la pasen siempre denostando, diciendo tontera y media, pero en ningún momento hablan de las atrocidades que está haciendo su candidata presidencial, Xochitl Galvez. Noroña ya salió en su en vivo, aquí en YouTube, a explicar lo que ocurrió exactamente después de lo que el señor este dijo. Él dice, bueno, él dice que yo no soy fundador de PRD, sí soy fundador, que yo no tuve el papelito y no firmé como él, pero sí soy fundador del PRD. Desmiente varias cosas, pero eso lo podríamos ver en un siguiente video. Así que, pues, mis amigos, que la oposición diga, por ejemplo, qué va a hacer Xochitl Galvez a España. Dice Noroña también en este video. Va a reunirse con Carlos Salinas. Eso es todo lo que va a ir a hacer. Va a ir a ver alborolas. Es lo que va a hacer. Diez días se va a perder la señora en España. ¿Qué va a hablar con empresarios? ¿Qué tiene que ir a hacer a hablar con los empresarios hasta allá? Que los empresarios vengan y hablen con ella aquí. No tiene nada de malo que ir a hacer ese trabajo. Por supuesto que no, pero ellos mienten. Xochitl Galvez miente. Así como se fue a Estados Unidos con la mentira en la boca de que iba a hablar con los migrantes, lo mismo va a pasar en esta ocasión yéndose a España. Va a ver a los poderosos. Va a ver a los macucos. A los que no pueden venir aquí a México. De ahí tiene que ir a ver a sus patrones hasta España. Pero bueno, vecinos, hasta aquí el video. Esto es lo que pasó en esa herradura de la democracia. Noroña, como siempre, no se deja, no permite de verdad que injurien o que agredan al movimiento. Y defiende, defiende como siempre, de manera muy precisa. Que esta vez tocó una fibra muy, muy delicada en cuanto al origen de ese señor. Bueno, esa es otra cosa. Sin embargo, pues, Noroña se la guardó porque ya habían aludido también, ya habían insultado al diputado. Gracias, amigos. Cuídense mucho. Que tengan excelente noche. Nos vemos.